Filmando Chicos, viva Argentina, carajo ¿Cómo andan amigos? No se ve nada, boluda Les quiero desear un muy feliz cumple para mí junto a mi amigo Johnny y mi amigo Smirno Una vodka muy grande, no sé si se llega a apreciar Tengo un vodka de 3 litros en mis manos y en mi sangre, pero te lo dedico Y bueno, saludos a Diana Mastel Vamos a mostrar acá Estamos en la terraza del edificio de la señora Melina Espero que se vea Una fiesta ya puesto No se ve nada me parece No se llega a apreciar Hay vodka, clericó, narguila luces, zarpadas Hay 3 israelíes, nada más El resto sudacas Y bueno chicos, los quiero mucho El próximo cumpleaños con ustedes Lejaim